Informativos UMH, con Asunción Niñoles. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH. Comenzamos este espacio de actualidad universitaria recordándoles que hoy es el último día para presentar la solicitud del programa de voluntariado de la UMH en Ruanda. Tienen más información en la web www.internacional.umh.es Bien, pues en los próximos minutos, como viene siendo habitual, les vamos a informar de otros asuntos, pero antes quiero que reciban el saludo de mi compañera Judith Alcalá, también el de Manu Martínalbo al mando de los controles técnicos y, naturalmente, el mío propio. Hoy es viernes 24 de febrero de 2017 y esto es Informativos UMH. Empezamos con los titulares. Hoy, en la sección del 20 aniversario, conocemos cómo fueron los inicios para muchos de los que crecieron personal y profesionalmente en la Universidad Miguel Hernández. Por ello, hoy hablamos de David López Lluc, profesor del área de Economía, Sociología y Política Agraria de esta universidad. La Universidad Miguel Hernández destina 377.000 euros de fondos propios al impulso de la investigación y la transferencia tecnológica. Convenio. La UMH estrecha relaciones con universidades de Estados Unidos y México para la puesta en marcha del proyecto International Film Project. Vuelve a vivir los 20 años de historia de la Universidad Miguel Hernández en Informativos UMH. Vientos del pueblo le llevan hasta el último rincón Es vecino de la muerte y le sobra el corazón Voz de campesino, su sangre es un camino cruel Yo navego entre sus versos, hoy converso con Miguel Que 20 años no es nada, decía el tango de Gardel. Bueno, 20 años dan para mucho y como saben, este año, en 2017, en la Universidad Miguel Hernández estamos de celebración. Se cumplen dos décadas desde su creación y por ello, en esta sección del 20 aniversario en los informativos de Radio UMH, les vamos a contar cómo fueron los inicios para muchos de los que crecieron personal y profesionalmente en esta institución. Así que hoy iniciamos este espacio conociendo un poquito más a David López-Yuk, docente del área de Economía, Sociología y Política Agraria de la Universidad Miguel Hernández. El profesor López-Yuk, hijo de padres españoles de migrantes, nace en 1970 en la ciudad francesa de Montpellier. En 1978, con 8 años, su familia decide volver a España, concretamente al municipio valenciano de Navarres. Sin embargo, fue en Xativa donde pasó gran parte de su infancia y adolescencia. López-Yuk estudió Ingeniería Agrícola en la Universidad de Valencia y en el año 93 realizó un máster en Dirección de Empresas Agroalimentarias en el Royal Agriculture College de Reino Unido. En 1996, el actual profesor de la UMH decide seguir formándose en este ámbito y se asienta en Orihuela para estudiar Economía Agraria en la Universidad Politécnica de Valencia. Fue profesor de instituto y no es hasta el año 2000 cuando comienza su relación con la Universidad Miguel Hernández como profesor asociado, aunque seis años más tarde, en 2006, ya dedica a estas tareas su tiempo completo. Así recuerda, por cierto, David López-Yuk, sus inicios aquí en la Universidad Miguel Hernández. Como un chorro de aire fresco, para mí era muy importante porque me permitía seguir con una exigencia que en el instituto no tenía. Mi trabajo en el instituto ya era más rutinario, no sé si me explico. En cambio, al estar aquí, lo bueno que tenía estar aquí es que me exigía seguir leyendo, seguir preparando, seguir investigando, publicar. Para mí, seguir vinculado a la UMH me sirvió para seguir estimulado. Yuk imparte clases en el grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental de la UMH, así como en algunos másteres. Además, es director de la cátedra Casa Cecilia de No Turismo y miembro del grupo de investigación Economía, Política y Desarrollo Agroambiental y del Medio Rural. Sin embargo, entre clases y exámenes, también hay momentos distendidos y curiosos. López-Yuk destaca una de las anécdotas que recuerda con especial humor. Yo casi toda mi docencia está vinculada a etnología, en la parte de Economía Viticinícola. Pues un año tenía tres alumnos que sabían más que yo, pero de aquí al cielo. A mí me da vergüenza darles clases. De hecho, ahora son los campeones del mundo de Catacielas. Son tres alumnos de la EPSU. A mí las clases con ellos, al final opté porque ellos diesen unos seminarios. Yo tomaba apuntes porque es que eran unos brujos. Entonces, aquel año moló mucho porque aprendí de ellos. Además, el profesor López-Yuk asegura que trabajar en la UMH le ha servido como plataforma para llegar a cumplir algunas ilusiones, como, por ejemplo, la de ser embajador del Champagne 2016. Así lo explica. Yo soy un friki del Champagne, pero de siempre. Pero eché los papeles para embajador porque estaba esperando un alumno en una tutoría que llegó tarde. Y por eso rellené la solicitud. Por ejemplo, ser embajador ha sido posible porque estoy en la migra, nada de eso. Ilusiones cumplidas, como esta que acaban de escuchar, o iniciativas como Vinoclub UMH, han formado parte de la vida de López-Yuk desde que está en la Universidad Miguel Hernández. Por ello, describe así lo que significa para él trabajar en esta universidad. La Universidad Miguel Hernández y la escuela es un centro en el que todo depende de ti. Lo bueno de este trabajo es que todo depende de ti. Los pueden llegar hasta donde tú quieras. Y eso es bárbaro. El ambiente profesional que hay en una universidad y en la escuela es tan estimulante que es que depende de ti lo que tú quieras ser. Eso es muy bueno. Es un privilegio. Para mí, venir aquí era un reto intelectual. ¿Lo ven? Gardel estaba equivocado. 20 años dan para mucho. Él se llama Barro, aunque Miguel se llame. Sentado sobre los muertos, el alma se reencuentra. Vuelve a vivir los 20 años de historia de la Universidad Miguel Hernández en Informativos UMH. Vientos del pueblo le llevan hasta el último rincón. Es vecino de la muerte y le sobra el corazón. Voz de campesino, su sangre es un camino cruel. Yo navego entre sus versos, hoy converso con Miguel. Bien, pues pasan siete minutos de las dos de la tarde y seguimos en Informativos UMH contándoles que el Vicerrectorado de Investigación e Innovación de la Universidad Miguel Hernández ha publicado la convocatoria propia de ayudas a la investigación e innovación, dotada con 377.000 euros. Los fondos se destinarán a impulsar la transferencia tecnológica a través de proyectos de prueba de concepto para verificar que una tecnología es susceptible de ser explotada de una manera útil, así como a la movilidad internacional de profesores e investigadores en universidades y centros de investigación. Y además, la UMH estrecha relaciones con universidades de Estados Unidos y México para la puesta en marcha del proyecto International Film Project. La Vicedecana del Grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad Miguel Hernández, Begoña Ibarz, y la Vicedecana de Proyección de este grado, Monserrat Jurado, han visitado diversas universidades del norte de México y California en Estados Unidos, con el objetivo de establecer convenios de colaboración para los grados en Comunicación Audiovisual y en Periodismo. En concreto, las profesoras de la UMH han establecido las bases para el desarrollo del proyecto International Film Project, que consiste en la coproducción de cortometrajes de ficción y documentales con estudiantes de diversas universidades. Vamos ahora con unos breves. Con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se celebra el próximo 28 de febrero, la Asociación Humanitaria de Enfermedades Degenerativas y Síndromes de la Infancia y Adolescencia ha organizado la sexta Jornada Interdisciplinar en Enfermedades Raras. Esta actividad tendrá lugar mañana sábado, 25 de febrero, a partir de las 9 y media de la mañana, en el Salón de Actos del Edificio Santiago Ramón y Cajal, del campus de Sant Joan de Alacán, de la Universidad Miguel Hernández. Y, por cierto, mañana 25, mañana sábado, estaremos muy pendientes de lo que hagan nuestros chicos del Sabina Ride, porque emprenden esa aventura por el desierto de Marruecos. Pero antes de marcharnos, un apunte más. El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de esta universidad ha publicado la convocatoria del programa Destino 2017-2018 para Movilidad Intercontinental. Cuenta con dos modalidades, becas Destino UMH, cuyo plazo de presentación finalizará en marzo, y la beca Iberoamérica Santander, en las que pueden presentar su solicitud hasta el 23 de marzo. Bien, pues nada más. Hasta aquí el informativo de hoy. Buen fin de semana. Hasta el lunes. ¡Gracias!